No Buena ¿Y cómo están todos los hueones? Bienvenidos a un nuevo video de comida Aquí en el canal Hoy día, hace tiempo que no hacíamos KFC Estoy, pero Básicamente Es un menú de Chile Que se llama el Big Box Discovery Esta hamburguesa Que es como la deluxe bollo Se está viendo, pero Madre mía, el pan igual está muy esponjoso Y vamos a darle Si te gustan los videos de comida Suscríbete, por favor Comenta Todo ayuda a lo mejor ritmo Y sigue apoyando No te masacres Traete algo para comer Please Una de las cosas que me encanta de KFC Es que trabajan con Pepsi Si eres en el canal antiguo Ya tú sabes Sirvamos la Pepsi Asmr Ajá, ASMR Empecemos con el sándwich que me está llamando Wow, esto sí es aroma Uy, el pan que está suave Riqueta A su provecho Yo me lo digo todo tuyo Wow, que bebé El pan hoy día Diez de diez Dos Tendido Yo-yo Los postores Tendido No 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 sé qué onda, pero es maravilloso Me acabo de dar cuenta De que en el paquete de delivery No me echaron el ketchup, nada Un momento En la publicidad salía todo mucho más grande Tenía miedo de no poder terminar el menú Pero, hombre Hicieron ejercicio hoy día Recuerden, yo la dieta empiezo mañana Así que estoy bien Problemas con el Yeti Aún no se lesiona, pero algo se puede hacer todavía ¿Qué le estaba diciendo? Hoy voy a terminar las papas Tenemos No se lesiona Popcorn Chiquen Debería haber empezado con esto, debería que venían calentitas Son de queso Y queso tienen Pero no está tan terrativo ya Por un sándwich Con maravilla Oye, siento Por un sándwich Por un sándwich Por un sándwich Por un sándwich Hasta que se vayan Por un sándwich 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 De hecho Creo que podría habere Puesto otra hamburguesa Esta tan rico Pero esta bien Hay que cuidarse Muchas gracias por ver Gente hermosa Y nos vemos en un próximo video De comida en el canal Gracias por el cariño Grande a la gente que le gusta este tipo de comida De verdad Honestamente, los que más me llena, más me gusta ¿A quién no le va a gustar comer en cámara? Hacer sonidos Para las personas que lo encuentran relajante Y que tenga visitas De verdad, de corazón Muchas gracias Nos vemos, cabrón Bye